hola ya estamos grabando porque te quedas de dónde iban porque te quedas de como vivas este maestro yo tengo miedo pero es que mi rap es que tuvimos una mala situación porque tanto vehículo que tenemos a la disposición es un jet privado es cierto después de venir en el kia pero aquí vamos bien como lo más armando el más cómodo porque aquí va el lulo aquí va la norma que no se mira no bien oscuro aquí se puede abrir yo pensé que sacar la cabeza por arriba también se puede pero no es que muy oscuro se miraba yo no sé yo no me fui ya llevo 4 4 llevo no me alegro en vez de en vez de decirme gracias no veo la que decían así no bueno y ahorita para dónde vamos cuál es la misión que vamos ahora porque nosotros somos súper misioneros a mi hijo lo encaramaron aquí de arriba este me encaraman este hombre que es encima bien enojado pues de los perros no yo le dije pues ve y vayas adelante le dije yo para que haya más espacio aquí atrás le dije yo fue la que le habrá querido decir no pero de mujeres pues o sea aprendí que no 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 mira yo le dije si quiere lo llevo yo chineado le dije tomado conmigo no pasa nada le dije yo ni conmigo hoy yo crees que va a pasar algo conmigo no joda este marica es que es que viste mira puro bichito o sea puro niño chiquito puro niño chiquito dejo que pasa a entrar al colegio como ya conoce mucho chiquito no a ver a un chupete ahí para que no den mira la serie este marica no la he visto buena que subió hoy del mandilón bien mandilado soy yo de todo hombre que nunca le va a cumplir al del mandilón si pero que sincha si pero te reboto el garrote no el mano me dolió no es que me reboto es que pega duro es que la hueva tiene una mano bien pesada es que Lulo dice el garotazo de ayer ah no 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 fue nada el de ayer el de ayer pegó con las hinchas de la plancha de la plancha no hombre ah es cierto que odio que tiene pero sentí rico la serie fue ajá la serie fue bueno en fin ahora nos dirigimos para puedo decir ya camarón que va a algo otra vez otra vez otra vez otra vez oye oye ayer el chico el chico el chico el chico ahí viene un gran tráiler y mira si otro vétase es que esta gente va es que no saben lo que hacen es que la maridad esta gente va prácticamente ahí viene un rojo denle para que en carros así que espera siguen muy mal vaya el día de ahora vamos para uno no cuando viene al molino ahí se queda en el momento el momento de estar bajando ese día el me iba a matar a mi porque por ese carro que tenía el ahí el monstruo pareja que tenía yo que venía un avión cerca y me meto yo y así me llegó pipipi me hizo gracias le dije yo no pero es que yo en el momento que estoy bajando las cosas tengo que estar allí va de allí porque yo sé que es peligroso si si ahí está el seco ve y que ya nos pasamos ahorita vamos para otro rumbo nosotros no sabemos tampoco por donde vamos lo que pasa es que hay y 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 vayan el día de ahora venimos aquí donde el venado famoso venado porque prácticamente todos venimos a parar aquí yo primera vez que vengo aquí pero yo me imaginaba un hombre musculoso así sobando oigan es que yo nunca había venido así es que yo nunca había venido así yo me imaginaba un hombre así musculoso sobándome aquí oigan nunca había venido aquí por aquí para arriba pero es que decía la Recia que si era un hombre musculoso le iba a decir otra parte yo lo decía yo lo decía yo nunca había venido a la voz está perdida la camara las luces no las apagó ya se apagaron si bien callada voltea a ir para allá no para allá normal así normal 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 no no así de perfil pues ajajaja mire ve la marca que anda ve la cabeza a ver casi un poquito más y la reventamos a ver otra vez se le mira como que es lunar así yo que le hubiera amparado los perros de respeto porque no le fijaba yo detrás así le empujaba a mi no se me nota pero aquí casi no se iba a fijar estamos aquí levantando es que quizás cuando estaba quebrado en las nalgas sea en los morados en las nalgas no aquí no se le va a echar de ver a la mona mucho mentira no creas cuando me pego aquí en la mano en el dedo se acuerda que se le ve bien 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 morado se le puso se le ve bien se le ve bien se le ve bien se le ve bien por nada pero con razón yo sentía que algo estaba algo había raro no raro sino que algo diferente en usted si pregunta camarón que este a qué hora se va a venir para o sea que le falta le van a volar el dedo si ahorita me van a volar el dedo no han terminado eso pues no han terminado eso todavía qué hora va a venir ahí estamos en el venado y vos querías venir cómo que la palabra que hayan del venado y aquí estamos este pero si ya le lograron quitar la uña ya dígale que también la de los pies le quiten dígale pornesia no camaron se lo está camando es que no no has notado no has notado pues es que mire espérenme espérenme es que mire sinceramente yo decía que algo se le miraba y algo se le miraba diferente en camarón en eso en la cara y que pues yo no le veo nada hija a las 6 y media ay mi Dios una la mantienen redonda y el como se le ha porque no lo que pasa es que el barba cabra le quiere dejarlo no se me hace que usted es chelito ha visto ay chelito lastimosamente usted no tiene barbilla de nalga o sea es una barba normal pues la que usted tiene ay la del chelito es chelito es chelito es chelito es chelito si el candado también se deja pero esto no ya con el candado si se ve un poquito no ya sinceramente con el candado se mira bien mayor pero así con ese no es que se mira mayor con el candado es que no se mira como muy enojado muy exigente así se mira con el candado pero podemos pedir si si lo que jamás nunca en mi vida me ha dejado solamente el bigote como prueba déjese yo se que ha probado pero a escondida quizás se lo ha dejado pero he dicho no me miro bien me lo voy a quitar de un sol oiga no lo de se mira feo miren a Lulo le dicen que después de que le andaban tirando a los perros ahora feo le han dicho no 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 es que todo el mundo los tira ahhhh ahhh 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 y vos que no tenes compasión del anciano yo no quería que desmayara que no ve que el se preocupa por todo si le puede enseñar pero si se ha tomado un calmante y no le va a dar un paro y no le va a dar un paro y no dice que va con las enfermeras y no le va a dar un paro ahhh que malidad que malidad y quienes son los que se van a sobar o que se van a sobar el hombro siempre es que mira él me soba pero como yo hago ejercicio entonces no se si se vuelve a descajar pero es que ajá no se si se me vuelve a descajar o es algún como tendón pero es que también lo que me he fijado es que el que lo ha sobado usted varias veces y anda haciendo mucha fuerza muy rápido me duele pero no es masiva tal vez necesita como masaje para que vaya quitando es que es como un tendón que siento aquí en parte le da porque los huesos se van poniendo viejos es que no son huesos es que son músculos los tendones si los tendones mas los huesos se están poniendo viejos aquel día me dijo la ortopeda de que aquí hay una unión de tres gonces gonces que es el del viene del brazo uno que viene de acá y otro que viene de acá ah si es cierto en entonces se unen tres tres partes aquí entonces a veces es el que como que se desliz 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 pero yo siento aquí no se si es músculo pero este es el que siento yo que me molesta pero no es cuando haga cualquier movimiento porque yo puedo hacer pero cuando lo lleve pero prácticamente eso no le molesta cuando ya está haciendo ejercicio cuando ya su cuerpo ha calentado si me molesta por ejemplo no la tampoco sino que quedar este no y entonces si me duele para levantarlo aquí mas o menos o que lo vaya a hacer para atrás así no aquí no para nada depende que el movimiento haga pero donde si tengo miedo es que nos vayamos a tirar a los a los ríos ahorita y que me estoy dando una acrecentada y me toque agarrarme con la mano derecha entonces cuando me den el jalón ya no voy a aguantar asi como en aquel palo mire ve asi como en aquel palo donde yo me tiraba que me soltaba en ese sientes que me duele en el que se tiraba sugar y me tiraron la fuerza no porque la fuerza ya va con los brazos pero si yo me dejo caer como este caer dejaba caer entonces si me duele el jalón porque cuando fuimos a Cancun cuando fuimos a Cancun la verdad es que había uno de esos entonces ajá me recuerdo que me tiré yo de un solo y me dejé caer y entonces si se sienta ah pero desde esa vez no se han sobado o si eso pero cuando el venado lo soba y todo eso usted siente el alivio si siente el alivio si pero lo que me ha dicho Amiel porque a mi me soba en pie después el dolor se me pasa para el otro y me dice que es porque hago esto yo no yo no se que el día si fue me había sobado uno y el cliente y el otro osea es como es como en el aire que primero lo andas en la espalda y después te pasa para acá y hasta el por fin que te llega al túnel y se sale que eso que dicen que de un lado le pasan a otro no es que y este otro que se iba a cobrar mira como el estilo ah no no dice no no igual que mía quien que raro te ves así con ese pelo no 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 sabe que como se guardan y para la